Nostalgia tunantera, tema dedicado con mucho cariño al doctor Filomeno Salazar Indostrosa en las bodas de oro del distrito de Pancán, junto a su señora esposa, doña Amanda Silva de Salazar, por la fiesta de la inmaculada Concepción cada 8 de diciembre, en Pazac, distrito de Atavillo Salto, del Valle de Moral. Y siempre, con la orquesta, tu orquesta, los pioneros, embajadores del profesor de Orlando Espíritu Júnica. Y en las bodas de oro de Pancán, saludamos también a los anexos de Vazquichá y Chuflú, también al señor alcalde, a Arquídez y a Ufari Arquídez. Y a bailar con sentimiento, Pedro Guamán, su esposa, María Espíritu, por Pancaylio. Y en el Valle de Guarán, retornos a los pueblos de San Miguel de Ángeles, Pacaraos, Santa Cruz y La Vida. Y a seguir bailando, Félix Guamán Cubas, mi esposa, Luz Aguilar, por Pirca Guarán. Otra más en Caracas, al profesor Aníbal Florecín Silva y al señor Jorge Yaupán Silva. Los alumnos van para San Blas, a Esteban Gata, Soriano y esposa, Rosa Molina. ¡Ahorita! ¡Así aquí! ¡Sonia, taja y esposo! ¡Víctor, saltachín! ¡Ahorita! ¡Por agua! ¡Sin violar! ¡Firma Sánchez de la Cruz! ¡Gracias por ver el video!